Desde la oficina local de turismo del municipio se dan algunas recomendaciones a quienes nos visitarán durante la fiesta del maíz. Por ejemplo, asesorarse en la Casa de la Cultura o con algún local de confianza, el costo del transporte, algunos sitios de interés como el Mirador del Páramo. Principalmente para aquellos turistas que vienen para fiestas del maíz, digamos que lo más principal es el tema, por ejemplo, de alojamiento. Muchas de las personas nos han llamado durante todos estos meses y sabemos que el municipio tiene una gran oferta en el tema de hotelería, pero ya nos quedamos cortos porque realmente vienen muchas personas. Entonces, si tienen ya reservado en los hoteles o en los apartamentos o casas que tienen para arrendar, pues muy bueno. Porque no, digamos, la idea es que no se vengan como a buscar hoteles ese mismo día porque posiblemente no puedan encontrarlo, ¿cierto? Al igual no se recomienda ascender hasta los cerros altos del páramo como las palomas o la vieja por la fragilidad del ecosistema. Por el contrario, existen rutas ya establecidas donde se pueden conocer el páramo como el Mirador o el Camino de Murringo. Van a visitar diferentes espacios de interés turístico como es el Mirador del Páramo, como lo es acá el Centro Histórico con la Red de Museos o los diferentes espacios rurales como Corregimientos y Veredas. Tener, digamos, también esa precaución de generar, digamos, informarse previamente acá en la Oficina Local de Turismo, en la Casa de la Cultura vamos a estar prestos a informarlos cuáles son esas distancias, digamos, si pueden acompañarlos algunos guías de turismo, orientadores turísticos locales, para que no se sientan, digamos, o no vayan, digamos, de pronto inquietudes en la marcha, ¿cierto? Sino que desde ya se vayan, digamos, preparados con la ruta que vayan a realizar. Cualquier duda o inquietud sobre algún recorrido o sitio turístico se pueden acercar hasta la Oficina de Turismo ubicada en la Casa de la Cultura.